Tenemos una gran fuga de información de los teléfonos Samsung Galaxy S10 que ya tienen nombre oficial por lo visto. Según rumores, el evento de Apple sucederá en marzo y puede que nos decepcione, y al parecer la configuración de la cámara triple será algo más común en el 2019. Soy Jaime Rivera, ya de rato tengo que estar en mi reunión de esta mañana, pero no lo sé, Rick. Esto es Poggan Out of the Area. ¿Qué tal si hablamos del Google Pixel 4? Tenemos rumores de que hay unas patentes para este teléfono que permiten conexión modular y de que esta conexión modular les permitirá agregar más capacidad al teléfono. No como lo que hemos visto en Motorola, donde en realidad solamente son cosas que se le agregan. Esto por lo visto les permitirá ser un teléfono más potente en ciertos casos. Habrán chips especiales aquí. Cuál sea el caso, no estamos seguros, pero les mantendremos informados, así que vamos a ver qué termina sacando Google. Ahora, ¿qué tal si hablamos de teléfonos con cámara triple? Posiblemente los Galaxy lo traigan. Hemos visto por parte de Oppo, Huawei, que fue la primera empresa, creemos. Triple cámaras por lo visto será la tendencia del 2019 según analistas. Posiblemente tengamos el próximo iPhone trayendo esta función, lo cual le permitirá al teléfono más versatilidad. Y hay que admitirlo, en realidad el Huawei P20 Pro y el Mate 20 Pro son teléfonos fantásticos. Y bueno, veamos al final qué hacen el resto de las compañías con esta función. Y para aquellos de ustedes que estaban esperando un evento en marzo de Apple, los rumores son de que va a suceder el 25 de marzo. Ahora bien, teníamos rumores de que íbamos a ver nuevos iPads, de que íbamos a ver finalmente los nuevos AirPods, de que posiblemente tal vez AirPower. Ahora los rumores son que no vemos nada, de que por lo visto este evento será nada más para software, para servicios. De que Apple está buscando la forma de hacer más plata a través de los servicios, lo cual en realidad ya es muchísima plata, 30% por cada aplicación que tú compras, por si no lo sabías. Pero bueno, por lo visto este evento para eso será. Así que bueno, veamos qué pasa. Y finalmente la noticia más interesante del día tiene que ver con el Samsung Galaxy S10. En el canal en inglés tenemos un video completo de todos los rumores. Tenemos un artículo también en la página de Pocketout.com en inglés. Les recomiendo que por favor lo miren. Ahí vemos a detalle gran parte de los rumores que hemos estado cubriendo todo el año, porque ha sido todo un año. Y vemos de que hoy Evan Blass nos está confirmando de que los nombres puede que se den, que hemos visto S10, S10e, S10 Plus. En adición vemos más de las cosas que este teléfono traerá. Vemos todas las especificaciones por parte de GSM Arena. Sé bastante interesante, pero déjanos saber en los comentarios. ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece el teléfono interesante? ¿Te gusta o no te gusta? Déjanos saber en los comentarios qué piensas. Amigos, nuevamente muchísimas gracias por sintonizarnos. Te pedimos de suscribiros al canal tanto en inglés como en español para más contenido como este. Puedes seguirme a mí en redes sociales, Jaime en Bajo Rivera en Twitter, Jaime Rivera en Instagram. Te agradeceremos un like a este video si te gustó lo que viste y nos vemos mañana con más.